En los últimos tres años, más de 100 personas vinculadas al narcotráfico han sido detenidas en Guatemala. Y es que, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, se ha dado cumplimiento a las diversas órdenes de extradición hacia Estados Unidos de América. Lo anterior responde a los ejes de la Agenda de Seguridad de la actual Administración, lo cual involucra temas de seguridad y combate al crimen organizado transnacional. Asimismo, la cartera del Interior dio a conocer que en los próximos días se implementarán diferentes planes de seguridad a nivel nacional, tales como erradicación de ilícitos, inhabilitación de pistas clandestinas y operativos contra el narcomenudeo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.